Gracias por su atención, vamos a ir a lo anunciado, una histórica audiencia que se ha instalado esta mañana, este viernes, en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia. Ustedes ven en imágenes la audiencia que se ha instalado con la participación de nuestros abogados, los abogados de PAT, también los abogados del gobierno, del Ministerio de la Presidencia. ¿Por qué? Una acción popular, así se la denomina, un pedido para que se pueda hacer una distribución equitativa de la pauta publicitaria que maneja este gobierno, pero con recursos del Estado, en realidad recursos de los bolivianos, debido a que PAT, al igual que otros medios, están al margen de esta distribución de la pauta publicitaria. Y es de conocimiento de todos que esto precisamente es el sostén de los medios, de la mayoría de los medios, y es que no es de todos los medios de comunicación, no solamente televisivos radiales, sino también de prensa escrita. Y para hablar de este tema que es histórico, porque definitivamente nunca se lo ha realizado en el país, estamos con el abogado, el doctor Jorge Balda, a quien vamos a saludarlo una vez más. Doctor, muy buenas tardes. Histórica una audiencia que se ha instalado esta mañana. Muy buenas tardes, Jenny. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hemos acudido a la justicia constitucional, no solamente como trabajadores o la red PAT. Hemos acudido como sujetos y titulares de derechos para reclamar una reivindicación, no de hace una semana, no de hace un año, sino de por lo menos dos décadas, en que los medios de comunicación, periodistas, tanto del sistema televisivo, radial o escrito, reclaman, exigen de este, del anterior y de los anteriores gobiernos, que la publicidad del Estado, las propagandas que se difunden, toda la información que debe ser exteriorizada por parte del Estado, la realicen de forma igualitaria, equitativa, proporcional y transparente. ¿Esto qué significa? Que si los medios de comunicación tienen la oportunidad de recibir de forma igualitaria la pauta publicitaria, entonces todos tendrán la posibilidad de competir de la misma manera. Pero si lo que hace, por ejemplo, el gobierno de 14 años del movimiento socialismo, únicamente centralizó en quienes informaban o difundían una línea editorial de opinión y de pensamiento a su favor. Quien no esté a su favor o quien no le informe según sus intereses, no se le brinda pauta publicitaria, y esto se denomina en el ámbito del derecho internacional una censura indirecta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya desde hace más de 10 años ha exigido a los países latinoamericanos que no utilicen la pauta publicitaria como un mecanismo o de premio o de castigo, porque lo que ocurre es que no solamente se coacciona, se coarta la libertad de opinión, de pensamiento y de expresión, con ello también se limita el derecho a la información. Lo que hemos pedido como Red P.A.T., como trabajadores de prensa, no solamente para P.A.T., para todos los medios de comunicación televisivos, radiales o escritos, que el Estado tenga la obligación de distribuir esta pauta publicitaria de forma equitativa y no de forma discrecional, unilateral, porque ello deriva en la arbitrariedad, ello deriva en la discriminación y hace pocas semanas ocurrió algo con un medio de comunicación que difunde un reporte investigativo y de inmediato al día siguiente la ministra de comunicación, hoy viceministra, hemos retirado la pauta publicitaria por sus ratings. Son elementos que dejan claramente establecido que no es que sea este gobierno o el anterior, sino es que para este gobierno y todos los venideros, estamos pidiendo que el Tribunal Constitucional emita un fallo histórico, por el cual ordene al Estado que esta distribución se la realice de forma igualitaria, transparente y lógicamente reglamentada. Doctor, esto no es un invento de P.A.T., no es un invento suyo, ni de Jenny Ocinaga, esto está contemplado en la Constitución Política del Estado en el artículo 136, la acción popular cuando se ven vulnerados los derechos colectivos, no es invento ni que a nosotros nos da la gana de molestar con este tema, estamos recurriendo a la Constitución. Exactamente. Y para añadir un elemento más a lo que pregunta Turco, doctor, aterrizamos por qué P.A.T., por qué P.A.T. toda la iniciativa a través de nuestros abogados, que son realmente nuestro sostén legal, porque estábamos prácticamente huérfanos, y era una de las preguntas y los cuestionamientos del abogado del Ministerio de la Presidencia, de que P.A.T. no tenía las condiciones legales ni en curso para poder hacer una petición, así que no es evidente, porque tenemos un rehab, tenemos tres apoderados que han sido reconocidos por los ministros de gobierno y la entonces ministra de Comunicación, Isabel Fernández, porque sin el aval de ellos no hubiéramos podido avanzar incluso para el cobro. Se hace el cobro a través de un amparo constitucional que es favorable a P.A.T. y esto molesta a las autoridades de gobierno, porque inicialmente, doctor, habían habido ya conversaciones para que se nos ponga pauta publicitaria y había luz verde para este tema. Imagínense que tuviésemos cada medio de comunicación, desde un gran canal hasta una pequeña radio local en alguna provincia o municipio, que tenga que buscar a un ministro o a una viceministra, pedirle, por favor, otórguenos pauta publicitaria, tenemos las condiciones para hacerlo, y si cada radio, cada medio de comunicación, más de 250 registrados en el país, tuviese que realizar esta gestión, que lógicamente es un acto innecesario, además de burocrático y poco transparente, tendríamos como resultado lo que tenemos ahora. Solamente se otorga pauta publicitaria a quienes tienen una línea editorial que favorece a quien les subvenciona la publicidad, que es el sostén económico de cualquier medio. Y no es una práctica exclusiva de nuestro país, esto es una práctica común en toda Latinoamérica, que lógicamente ha sido erradicada producto de las normas, de leyes, de comunicaciones o de pronunciamientos de tribunales internacionales, o de tribunales de máxima instancia en cada país, como lo ha hecho Chile, como lo hizo Argentina hace dos años. En este caso, Bolivia viene reclamando a través de las asociaciones y gremios de periodistas y prensa, desde hace 20 años, que se otorgue la pauta publicitaria de forma igualitaria. Y les tengo un dato interesante. El 12 de diciembre del año pasado, si mal no recuerdo, la ex ministra de comunicación de este mismo gobierno, Roxana Lizárraga, hacía una conferencia de prensa, junto con la Asociación Nacional de Periodistas, que señalaba que se comprometía este gobierno a dictar un decreto supremo o una ley que distribuya, que se encargue de distribuir la pauta publicitaria de forma igualitaria y que haga respetar y prevalecer el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de pensamiento. Esto nunca se dio. Cambió la ministra en los pocos días y cambió también la lógica. Hoy pareciera que somos los enemigos, cuando en realidad no somos los enemigos ni del gobierno ni de nadie. Lo único que queremos para todos los medios, radiales, televisivos, escritos y demás, que puedan tener las mismas oportunidades que no solamente los medios grandes o quien tiene una amistad o quien tiene algún tipo de relación o quien tiene algún tipo de favoritismo. Eso es lo que se pretende evitar. ¿Turco tiene una consulta? A mí me parece, hace muchísimos años, a mí me parece que, por ejemplo, como productor independiente, algo que también le llegamos a explicar a todas las agencias de publicidad, el famoso tema del rating. ¿El famoso tema del rating es un argumento realmente fuerte, vertebral, para las contrapartes hablar de rating cuando sabemos que no existe, doctor? El rating en Bolivia es solo una encuesta. Una encuesta que lo pagan los medios privados y los medios que sí se benefician con la pauta publicitaria. No es un indicador o una estadística oficial de ninguna manera. Cuando no se cuenta con el rating para medir la cantidad de público que sigue a determinada red o algún medio de comunicación, entonces no puede ser un componente tan subjetivo, tan abstracto, el determinante para elegir a qué medio le doy publicidad o a qué medio no le doy publicidad. Y hoy en la audiencia citábamos una de las frases de Evo Morales cuando él señalaba ¿por qué vamos a pagarles a quienes son los medios que mienten o están apoyados por el imperio? ¿Por qué te pago si me das palo? Eso dijo exactamente Evo Morales el año 2015, quien es el claro ejemplo no solamente de la tiranía o la arbitrariedad, sino también de cómo utilizaba los medios para desinformar. Pero ahí le corto, doctor, porque surge el elemento que señalaba el abogado del Ministerio de la Presidencia y en ese caso su técnica, una funcionaria que habla que P.A.T. ha sido el segundo medio con mayor publicidad durante el gobierno de Evo Morales. Pero habrá que aclarar ahí, doctor, que nosotros somos trabajadores, somos más de 300 trabajadores que hemos tomado las riendas y decía no se puede hacer un contrato con los trabajadores. Eso es discriminatorio porque nosotros estamos salvando una empresa con todos los caminos legales apoderados, cumpliendo las cuotas de las AFPs, cumpliendo la deuda con impuestos nacionales. Cuando hay un proceso penal paralelo contra quienes manejaban, mal manejaban este canal. Sin embargo, doctor, este es un tema que es importante aclarar porque es precisamente buscando eso, que nunca más se repita lo que se ha observado, que sean los medios a favor del gobierno transitorio, el gobierno de turno, que estén alineados sin la posibilidad de decir absolutamente nada que contradiga su línea política. Exactamente, Jenny, probablemente has tocado un punto neurálgico y esencial. A Péate se la estigmatiza, junto con otros medios de comunicación, que hubieran estado aliadas o a favor de un sistema de gobierno que, como ya es de conocimiento público, a través de testaferros, palos blancos, o que están prófugos o que están presos, el gobierno se hubiera evalido de estas personas para apoderarse de medios de comunicación, no solamente Péate, y con ello, pues, tener un manejo discrecional de la difusión de la información, además de realizar mecanismos de lavado de dinero que, lógicamente, están siendo investigados en el ámbito penal. Péate no es un medio de comunicación que apoya una línea ideológica o que apoya un partido político o que apoya determinado sistema, para nada en absoluto. Péate, como cualquier otro medio de comunicación, es una red compuesta por personas, por trabajadores de la prensa, que hoy en día está luchando por sobrevivir en un mecanismo de gobierno que entiende o que interpreta que hubiéramos sido los enemigos en algún momento. En realidad no es así. Es un conjunto de más de 250 personas, de trabajadores, que luchan, al igual que todos, en el día a día, por tener una fuente de ingreso para su familia, más aún en pandemia y en cuarentena. ¿Y qué ocurre en este momento? Que si el gobierno no distribuye de forma igualitaria la pauta publicitaria, le dan la misma oportunidad a todos los medios, a Péate, a cualquier otro canal de televisión, hasta las radios más pequeñas o los semanarios o diarios escritos, para que tengan la oportunidad de continuar con su actividad laboral, entonces el resultado que tendremos será de que estos medios de comunicación o desaparecerán, ingresarán en quiebra y tendremos centenares o miles de personas desempleadas. Y ahí viene la respuesta, doctor, también otro cuestionamiento de la gente del gobierno, cuando señalaban al Estado, al gobierno, no le corresponde pagar los sueldos, cuando en nuestra argumentación se había señalado que dependemos de la publicidad para pagar sueldos y el gobierno no puede levantar las manos porque es dinero del Estado, doctor. Y evidentemente no paga directamente a nuestros funcionarios o a los otros medios de comunicación, pero sin esta pauta publicitaria estamos asfixiados y es evidente que no hay recursos del sector privado, aún más en una crisis como la que estamos enfrentando. Definitivamente lo que se nos informa en la audiencia de la acción popular a través del Ministerio de la Presidencia y sus abogados nos dicen que cuando realizan la difusión de la pauta publicitaria envían invitaciones a absolutamente todos los medios de comunicación. Yo quisiera saber si esa invitación habría llegado a Radio Camargo, por ejemplo, o habría llegado, no sé, al periódico La Voz de Cochabamba o a la revista Bolivia de la Paz. Todos los medios de comunicación tendrían que tener la misma oportunidad de ofrecer sus servicios, de presentar sus propuestas y también de ser parte de la pauta publicitaria. Y tal vez una invitación que sería trascendental en el entendido de que todos los medios de comunicación pueden emitir un pronunciamiento escrito, radial o televisivo, si es que tienen las mismas oportunidades que tiene, habrá que decirlo, Unitel, Red Uno o Bolivisión en este momento para difundir la pauta publicitaria del Estado. ¿Tienen todos la misma oportunidad? ¿Existe el respeto al principio de equidad, de transparencia y de no discriminación a momento de distribuir? Creo que la respuesta es unánime, la respuesta es no. Y esta demanda no es a favor de P.A.T. o de Jenny Ocinaga o mi querido amigo Turco Verdeja, es a favor de todos los periodistas, medios de comunicación, quienes no solamente por este gobierno no es un enfrentamiento ni con el ministro ni con absolutamente nadie. Es una reivindicación para que el Estado a través de la justicia constitucional logre ratificar la libertad de expresión, no censurar por el tipo de pensamiento que cada medio de comunicación o cada periodista puede emitir. Con ello se fortalece no solamente la democracia en un Estado de derecho, con eso se fortalece y se ratifica la libertad. Doctor, importante lo que dice, no es una pelea personal, no somos enemigos del actual gobierno y lo hemos mostrado en nuestros informativos con la pluralidad y con la responsabilidad de tener parte, contraparte, criticar lo que se tiene que criticar y destacar lo que se tiene que destacar. En este marco, doctor, hay antecedentes. Para precisar un poquito, una acción popular es un recurso que puede acceder cualquier sector, pero hay antecedentes, ya lo había mencionado, a nivel internacional que hacen jurisprudencia para que podamos acudir precisamente con el respaldo necesario ante el Tribunal Constitucional. Por supuesto. En este caso, hemos acompañado al Tribunal Constitucional a aproximadamente 20 fallos que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra distintos países que componen este bloque, ordenándoles que de forma inmediata, incluida Bolivia en dos fallos internacionales, que disponga que la pauta publicitaria sea distribuida de forma normada, con un reglamento, una ley que ordene y aclare cómo se la va a distribuir y además ratifica la necesidad de este modo proteger la libertad de expresión y no perseguir, castigar o sancionar a quienes que por pensar distinto les quitamos la pauta publicitaria, los asfixiamos económicamente, esperando que simplemente desaparezcan y quien se anime a opinar nuevamente en contra de un gobernante o de un sistema, pues sufrirá el mismo castigo. Esa censura ya no puede existir, porque no solamente se altera la libertad de expresión, sino que quien recepciona la información ya no tiene la garantía de que la información que vaya a recibir sea auténtica, sea fidedigna o sea real. Yo le propongo algo, doctor Valda Turco, querido, hacer una pausa para seguir hablando de este tema, una audiencia de Acción Popular histórica que tiene que ver no sólo con P.A.T., tiene que ver con todos los medios de comunicación, porque si este fallo es favorable, va a poder haber una distribución equitativa de la pauta publicitaria que maneja el Estado, en ese caso el gobierno. ¿Cuánto más alcanzará este fallo de ser favorable? ¿A quiénes beneficia? ¿Cómo se va a aplicar si hay una normativa que debe ser constituida, elaborada? ¿Tendrán que haber normas? ¿Tendrán que haber leyes? Sobre eso vamos a conversar enseguida, tras la pausa, con el doctor Jorge Valda, para conocer más detalles de lo que se está haciendo en este marco. Aguárdenos, enseguida volvemos en Noticias P.A.T. Vamos a volver con nuestra entrevista. Estamos con el doctor Jorge Valda, hablando de la Acción Popular presentada por P.A.T., además de otros medios de comunicación, ante la Sala Primera de la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia. Doctor, vamos a tomarnos la posibilidad de hablar con algunos representantes de los trabajadores de la prensa. Estamos con Jesús Aponte, Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, a quien vamos a saludarlo para conocer su opinión en relación a esta audiencia de Acción Popular y la expectativa que tenemos los trabajadores de base para poder esperar la resolución de los vocales de esta sala. Jesús, se está buscando la equidad de la publicidad, de la propaganda del gobierno para los medios de comunicación. Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes. Yo, con mucho beneplácito, he estado escuchando precisamente esta... ...que sea equitativa para todos los medios de comunicación a nivel nacional. Esperemos que sea esto un éxito porque creo que es hora de poner en orden todo aquello que ha venido sucediendo durante mucho tiempo. Recordemos que el movimiento socialismo, el anterior gobierno, manejó a gusto y placer este tema de la pauta publicitaria. Incluso sabemos que había medios de comunicación fantasmas que recibían dinero. Muchos medios de comunicación pequeños que han recibido, han recibido dinero con más incluso que muchos que tienen un rating reconocido a nivel nacional. Entonces, nos parece que es hora de que se ponga orden. Yo creo que esto es histórico y será histórico una vez se ha dado este paso. Que se normalice, que sea equitativa justamente esta pauta para que todos los medios de comunicación a nivel nacional sean beneficiados de alguna manera. Ojalá se pueda dar. Yo felicito precisamente esta acción que se está realizando y ojalá llegue a buen término como lo estamos esperando todos a nivel nacional. Creo que es el momento, es el preciso momento, reitero y valga la redundancia, para que se haga justicia, vamos a llamar así, a nivel nacional con todos los medios de comunicación, querida compañera. Jesús, si tiene alguna consulta para el doctor Valda para poder ir subsanando precisamente los cuestionamientos y cosas que de repente son urgentes de aclarar por parte de las organizaciones, de los trabajadores de la presa que en realidad son quienes conforman los medios de comunicación y de quienes evidentemente se está velando el interés de que puedan tener el sustento en sus sueldos, Jesús. Bueno, lo que me queda un poco con una incógnita. Esta distribución, si se puede llamar así, va a ser para todos los medios, incluyendo de repente, no sé, los medios en redes sociales que ahora marcan también agenda diaria y nacional. Con todos los temas en realidad a nivel nacional, esperemos que también pueda llegar a las redes sociales, a los canales digitales y ellos de repente están incluidos, no lo conozco, pero doctor Valda, sería interesante que nos explique esta situación, por favor. Por supuesto que sí, Jesús, muy buenas tardes, gracias. Es una pregunta esencial. Cuando hablamos de medios de comunicación, no hablamos de redes o de grandes compañías. Hablamos desde el productor independiente, desde el periodista, aquel que tiene su canal en YouTube, aquel que tiene su canal en Facebook o en cualquier otra red social y que cumple una labor de difusión de información que se encuentra empadronado, registrado en los registros públicos, por supuesto que tiene la oportunidad de recibir y además el derecho de recibir la pauta publicitaria para su sustento. Esto no es limitativo o exclusivo para beneficiar a grandes compañías o a empresas o a determinados grupos humanos. Esto es para todos los trabajadores de la prensa, comunicadores, periodistas que trabajan y que su trabajo debe necesariamente ser reconocido a través de uno de los mecanismos de ingreso que pueda cubrir, lógicamente, una labor con ello, reivindicando una petición que, como mencionamos hace un momento, la misma Confederación de Trabajadores la ha venido repitiendo año tras año con apoyo de las organizaciones internacionales. Entonces, el alcance es obligatorio, es vinculante y, lógicamente, amplio para todos quienes trabajan en esta labor. Gracias, querido Jesús. Importante el apoyo para lo que se está haciendo, no en beneficio de PAT, en beneficio de todos los medios de comunicación. Jesús Aponte, Secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, que ha estado con nosotros. Doctor, y una precisión, ¿esto también alcanza a quienes son productores independientes? Una consulta que la hacía también nuestro compañero Turco Verde. Por supuesto que sí. Todos, sin exclusión alguna, de tener la posibilidad de difundir algún tipo de información, entretenimiento, en cualquiera de los sistemas multimedia, sea a través de Internet, sea a través de radio, televisión o por prensa escrita, tiene la oportunidad de ser contratado para difundir la pauta publicitaria del Estado. Hoy nos dio un dato muy interesante, que en realidad es un desafío para nosotros comprobar o acreditar que el Ministerio de Comunicación habría enviado a todos los medios una invitación para realizar o para acceder a la pauta publicitaria. Me pregunto si los productores independientes habrían recibido esta invitación, si las radios comunitarias habrían recibido esta invitación, si los periódicos locales habrían recibido esta invitación, que ojo, una invitación para ser contratado no es un tarifario. ¿Qué es lo que se presentó en la audiencia cuando el vocal preguntó si había la recepción de la convocatoria que se hizo? Exactamente. Cuando manifiestan que hemos enviado a PAT una invitación para que ellos presenten una propuesta, es falso. Es una mentira contundente puesto que se nos ha pedido un tarifario en el cual lo mismo ha presentado todos los otros medios de comunicación televisiva y bueno, se ha elegido entre las personas que seguramente han tomado la determinación de únicamente favorecer a cuatro o cinco medios televisivos y los demás nos encontramos relegados, discriminados en cierta medida y altamente perjudicados. Esto, reitero, busca que actuemos en condiciones de transparencia, de igualdad y sobre todo inclusión. Con ello se fortalecen los derechos y los principios de difusión de la información y de la recepción de la información. Doctor, y una precisión que esperamos a partir de ahora para cuando es la resolución del Tribunal Constitucional y una aclaración, no es un tema de generarnos un conflicto con los otros medios de comunicación, por eso es que no mencionamos quién recibe más, quién recibe menos. Incluso ha habido una última encuesta, la que PAT aparece como quinto de más de diez medios de comunicación. O sea, no somos ni los últimos ni los primeros, estamos en medio, pero más allá de eso tiene que haber un tema de equidad, doctor, ya en el curso de despedir esta entrevista. Bueno, efectivamente el día lunes el Tribunal Constitucional en La Paz tomará una decisión que realmente tendrá que ser histórica y a la altura de las circunstancias. Bolivia lo que necesita es transparencia en todo el manejo de los recursos. Y cuando hablamos de pauta publicitaria es la distribución, que con el dinero de los bolivianos cualquier gobierno, este o los venideros, podrá distribuir la pauta publicitaria, pero ya no discrecionalmente, sino en función a criterios técnicos, a criterios de igualdad, pero sobre todo, de esta manera, respetando y prohibiendo la censura indirecta, prohibiendo la discriminación, prohibiendo acallar las voces, que por no pensar de forma homogénea, tengan que ser castigadas. Se busca algo realmente histórico y esperemos que existan pronunciamientos de todos los medios de comunicación que en este momento saben que en cualquier momento o con cualquier gobierno pueden ser de la misma manera relegadas como en este momento nos sentimos nosotros. Turco, ¿alguna consulta más al doctor? Despedirlo su último apunte en esta entrevista. Yo en mi rating, por ejemplo, P.A.T. aparece como número uno. En la familia Verdeja, por ejemplo. Ese es el rating que manejo yo. Estamos primeros por las dudas. Amén. Gracias por su trabajo, gracias por el esfuerzo, gracias por la preocupación. Doctor, muchas gracias. Vamos a estar pendientes del lunes. Y evidentemente, reiterar una vez más, no es un tema que tenga que ver solamente con P.A.T. gracias a la iniciativa del doctor Valda, que ha encontrado el mecanismo, la forma de hacer, respetar un derecho que es de todos, la equidad principalmente establecida en la Constitución Política del Estado. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con Noticias P.A.T. Aguárdenos.